¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un nuevo desteando y en este caso vamos a probar una nueva base de maquillaje. Os traje un montón que no probamos una en el canal. Y esta estuve en Primor y yo la vi y ella me miró y yo dije, ¿por qué no? Creo que esta base ya se la ha visto probar a Ratolina, pero no estoy 100% segura. Creo que sí, si es así os dejaré subido en la cajita de información, que bueno, seguro que ya la habréis visto. Pero bueno, yo os lo dejo. El caso que vamos a poner a prueba hoy es la Face Fantasy de W7, que es una base que promete un acabado matituradero en la piel. Yo he cogido para probar el tono Sand, que más o menos estuve viendo en Primor los tonos y creía que era el que mejor me podía cuadrar. Y nada, el bote es de cristal. Me recuerda un poco el envase al de la Studio Fix de MAC, pero bueno, es con dosificador, que está genial, que no la compás. La verdad que la base es súper económica, cuesta como 4€ en Primor. Así que nada, vamos a ver qué tal se comporta a lo largo de un día. Y nada, os voy a dejar lo primero que nada con la aplicación y primeras impresiones. Bueno, pues como ya os he dicho en la intro, vamos a poner a prueba largo el día de hoy la base Face Fantasy de W7. Es una base que cuesta 4€ prácticamente en Primor y la verdad que es que el envase me parece que está genial. De hecho me recuerda bastante al envase de la Studio Fix de MAC. Y nada, yo he cogido el tono, no sé si lo pones por algún lado, el tono Sand, ¿vale? Y hice, probé allí las muestritas que tenía, porque por una vez había test en Primor y casi monté una fiesta. Y comparándolo con mi piel, yo creo que era el que más se adecuaba. La verdad es que había muchísimos tonos rosados, que a mí me sientan como una patada en el culo. Y este quizás sea un poco amarillento, pero bueno, no sé, hasta que no lo ponemos en el rostro no se despide. Y nada, yo lo que voy a hacer va a ser aplicarla con brochita. Últimamente estoy aplicando todas las bases con esta brocha, que es la Expert Face Brush de Real Techniques. Y es que la verdad es que esta brocha me tiene enamorada, me encanta, se aplica la base súper rápido. Y no deja nada de trazos, después difuminar bastante bien y deja una capita muy finita en la piel. Y la verdad es que yo digo, es que no estoy utilizando prácticamente otra en todo el verano. Y no voy a aplicar prebase como tal. Bueno, a ver, sí es una prebase, pero no es una prebase que haga que la base dure más. Es simplemente la prebase que estoy utilizando ahora de los poritos, que es el Miracle Primer de Rimark. Creo que este lo han retirado, no estoy 100% segura. Tengo que ir al primer de Gran Vía y mirarlo bien, porque la verdad es que la última vez que fui en la sección biótica así no paré. Y no me di cuenta de si este primer sigue o no. La verdad es que a mí es un primer que me gusta bastante para el tema de disimular los poritos, que es para lo único que vale. Yo os digo que no hace que la base dure más, simplemente disimula la zona del porito. Y yo me aplico la zona de los poritos, aquí en el mentón que tengo también algunos poritos un poco, mmm, un cachichos. Y luego la zona de las arruguitas de la frente, que tampoco es gran cosa por ellas, pero bueno, oye, algo, algo rellena. Y la verdad que yo este primer lo compré la primera vez a los 5 euros que varía y luego me he cogido de repuesto por 2 euros que lo pusieron en rebajas. Así que, no sé, ya os digo que no sé si sigue, creo que no. Pero bueno, si vuelvo a pasar por un primar antes de subiros este vídeo, os lo pondré en algún sitio de la pantalla si sigue o si no sigue. Vamos a empezar aplicando el primer que os he dicho, que bueno, esta es la apariencia que tiene el primer de primar. Parece una base de maquillaje que otra cosa. Yo lo aplico siempre con los dedos, evidentemente con las manos bien limpias, pero siento que así se me funde mejor con la piel. Y nada, como os he dicho, lo voy a aplicar en las zonas de poritos, en la nariz, últimamente en las zonas del entrecejo. ¿Entrecejo se dice? ¿Entrecejo ceño? No sé cómo lo decís vosotros. Dejádmelo en comentarios, porque bueno, en esta zona también me están saliendo últimamente muchos poritos. Y bueno, el meldón, como os comentaba, así que nada, yo lo que voy a hacer es aplicarlo y que se funda bien con la piel. Sí que es verdad que deja un acabado mate cuando lo aplica, pero ya os digo que yo entre llevarlo y no... Lo único que he notado es que disimula los poros. Es bastante siliconoso, si no os gustan las texturas siliconadas en la piel no lo uséis. Pero bueno, a mí lo único que me hace es disimularme la zonita de los poros y hacer que eso... Bueno, porque estéticamente mi piel parezca más suave. Bueno, pues ya tendría el primer aplicado, como os he comentado, no es un primer que vaya a hacer que la base mudiera más. Porque ya he probado usando las bases con el y sin el y me duran exactamente lo mismo. Simplemente lo que hace es mejorar un poquito la textura de la piel y que se vea más suave. Porque como yo os digo, yo tengo unos poros terribles, sobre todo en esta zona de aquí. Tengo los poros súper dilatados y la verdad es que es horroroso. Y ya vamos a ir al lío con la base, vamos a ver qué tal se aplique, si ha acertado o no con el tono. Yo os digo que lo fui probando más o menos. Y de todos los que había era el que mejor me podía pañar, así que vamos a ello. Bueno, vamos a agitarla. Dice que es una base con acabado mate. Tiene como bolitas como los esmaltes de uñas, que está sonando aquí. No sé si lo oiréis, pero bueno, está sonando. Y nada, vamos a agitarla bien como indica en el envase. Y vamos a aplicarla en el rostro. La verdad que viéndola aquí en la luz del cuarto, creo que sí hemos acertado bastante bien. Es densita, ¿vale? Si no os gustan las bases densas. Esta quizás no sea la mejor opción para vosotros, pero es una base densita. Bueno, igual es un poco clara. Hola, me llamo Nerea y soy prima de Capter. Realmente ahora mismo estoy viendo la pantalla de la cámara y me veo súper blanca en cámara. En realidad en persona no estoy tan tan blanca, no hay tanto contraste entre la base y mi piel. Pero me imagino que será más que nada por los focos, así que esto me hace sospechar que la fotografía con flash va a ser un poco caótica. Pero bueno, voy a continuar con el resto del maquillaje. Y luego os cuento impresiones y demás de tener la base un ratito puesta en la piel. Os voy a contar las mismas primeras impresiones, que es que es una base bastante seca, que seca muy rápido y que hay que trabajarla rápido en la piel. Tengo que probar a trabajarla con esponja, que seguramente con la humedad de la esponja me vaya mucho mejor. Porque ya os digo que es una base que además de ser un poquito densa, seca muy rápido y a la hora de trabajarla con brocha es un poquito complicado. Así que la probaré con esponja más adelante y os contaré un poquito por Instagram y demás. Pero bueno, cubre bastante, la verdad es que con una sola capa me ha cubierto bastante. La verdad que le pongo es eso, el tema de trabajarla, que es un poquito complicado el secar tan rápido. Y que realmente si tenéis una piel normal seca, probablemente esta base sea demasiado seca para vosotros. A lo mejor a mí al tener la piel grasa seguramente me vaya un poquito mejor, esperemos. De momento no la voy a sellar porque está sentando, voy a continuar con el resto del maquillaje, me voy a poner el corrector y demás. Y luego cuando ya tenga el look completo volveré y os contaré un poquito más si necesito sellarla, etcétera, etcétera. Así que nada, voy a ver si me quito esta blancura nuclear y me pongo algo más mona. Y bueno, ya he acabado yo la sesión de chapa y pintura, así es como he quedado. No sé, me sigo viendo muy blanca en la pantalla, ya me contaréis vosotros o ya os diré yo al editarlo si no es para tanto. Pero me sigo viendo muy blanca en la pantalla. La verdad que es que no os sé decir, no sé por qué estoy tan blanca. Estaréis viendo pasar por pantalla las fotografías con flash y sin flash y yo creo que ya hemos descubierto por qué me veo tan blanca en pantalla. Y es que blanquea bastante la base con el flash, como habéis podido ver, soy caspercita. A mí la verdad no me importa mucho porque de normal no suelo echarme fotos con flash, pero sí que es cierto que si tenéis un evento y demás no sé si una base os recomendaría porque evidentemente blanquea. Como os he comentado, recién aplicada la base es una base bastante seca, de hecho se siente tirantita un poquito en la piel. Y os tengo que decir una cosa que no me ha gustado absolutamente nada. Al final he matizado la base con polvo porque enseguida se me estaban metiendo las arruguitas en las que tengo en la frente, que son bastante pronunciadas y en las que tengo en la comisura de los labios. Y os tengo que decir que una vez que la he matizado hará como media hora que tengo aplicada la base y se me ha depositado ya base en las arruguitas. Es una pena, pero sí que se me ha depositado base en las arruguitas. Sí que es cierto que el resto de la base está bastante bien, o sea, está perfecta, no pasa absolutamente nada. Pero en la zona de las arruguitas sí que se me está depositando un poco de base y me está dando un poco de raya porque el acabado no me disgustaba, era bastante empolvado y estaba muy bien. Pero bueno, como os digo, el tema del tono creo que ha acertado bastante. Yo en persona me lo estoy viendo bien. Sí que es cierto que con el tema de los focos está clareándome bastante y que en las fotos con plan planquea mogollón. Así que, nada, yo voy a irme descompritas hoy. Voy a estar a lo largo del día con ella puesta. Y nada, pues como siempre os iré contando qué tal. Ahora mismo son, no sé si lo veis, no, sí, no. Son las 12 y 20 de la mañana, así que os iré contando a lo largo del día, como hemos hecho siempre que hemos tomado una base en el canal. Y nada, espero realmente que funcione. De momento del acabado yo os digo que salvo que se me están metiendo las arruguitas y me está dando un poco de coraje, el resto no me disgusta. Así que nada, a lo largo del día pues os iré contando. A ver, tengo que hacer una actualización de la base. Son ahora mismo las 5 y 17, bueno, es que no se ve nada. Son las 5 y 20, llevo con la base puesta eso como unas 5 horas. Y hubieran sido menos, hubiera hecho esta actualización antes, se me hubiera pillado fuera de casa porque estaba de compra, como os he dicho antes. Y no me podía poner a pararme y tal, porque si no, no hacíamos nada. Pero, aparte de que sí, que realmente aquí en casa se me ve la base como más homogénea con el cuello y demás, ha sido salir a la calle y vermela súper blanca. Que ya estoy en plan de, mira Nerea, porque tienes que hacer lo que tienes que hacer, que si no me volví para casa y me debo maquillar, o sea, totalmente. Pero bueno, así que si me habéis visto hoy, habréis visto una señora con la cara blanca y el cuello moreno. En fin, maravilloso. Cosas que os tengo que decir. O sea, no hay una parte del rostro en la que no tenga brillos. De normal a mí salen brillos, pues en la zona de la frente, de la nariz y esta parte de aquí. Pero es que tengo brillos en la barbilla. Es que tengo brillos aquí. Tengo brillos en esta zona. De la transferencia mejor ni hablamos porque es que me toco y es que sale base. O sea, es que os digo, es que me voy a desmaquillar ahora mismo. No aguanto más con la base. Me está dando muchísimo asco. Esto no hay que lo retoque porque ya os digo, yo me pongo el dedo en la cara y es que me sale toda la base. Es como si la base, o sea, es como si la piel estuviese cubriendo la base. Yo de verdad que es que me lo quiero evitar. Así que me voy a retirar la base ya. La volveré a probar cuando haga menos calor, cuando haya perdido un poquito de tono. Porque sí que es verdad que no he ido a la playa ni a la piscina ni nada. Pero el producto no tengo de estar en la calle, de salir y esas cosas. Así que la volveré a probar más adelante. Y os contaré bien por Instagram o bien en un producto terminado. Y si no, pues será una base que deje pues para mezclar con otras. Sinceramente la mezclaré con otras que le suban un poquito el tono y ya está. Esto es asqueroso, parece una fritura. O sea, estoy llena de grasa por toda la cara. De normal a mí me salen brillitos entre las 5 y las 6 horas. Pero bueno, es una cosa leve. Me pongo unas toallitas anteprillo y se quita. Pero es que esto no tiene pinta. Y os digo, es que me pongo el dedo y no sé si se ve en cámara. Pero es que me llevo toda la base con el dedo. O sea, tremendo. O sea, es que ya veis que estoy brillando. O sea, es que parezco Casper. Es que es imposible. Esto es imposible. Y ya está me está dando muchísimo asco. Y como me está dando tantísimo asco, yo creo que me voy a desmaquillar. Que me voy a relajar ya tranquilamente en casa. Y que desde luego una base de larga duración no es. Sí que es verdad que el acabado no me disgustaba. Como dije al principio, se mete un poquito en las arruguitas y demás. Pero nada que con un buen polvo no solucionemos. Pero de larga duración frente al calor, ya sabemos que no es. Al menos en una piel grasa, ¿no? A lo mejor en una piel vista va algo mejor. Pero ya estáis que yo tengo la piel muy grasa. Entonces en mí no va bien. Y si no, pues eso ya os digo. La mezclaré con otras bases. La seguiré probando. La seguiré dando caña. Y si no, pues se quedará en una base para mezclar con otras. La utilizaré para grabar. Que esto es maquillaje de un ratito y punto pelota. Salvo en estos vídeos que ya aguanto todo el día. Pero bueno, ya os digo que... Que lo único que quiero es desmaquillarme. Así que nada, hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy. Sé que es un testeando un poquito corto. Pero es que realmente llevo 5 horas con la base. Y os digo que me está dando asquito. O sea que aquí me está dando mucho asquito en la piel. Mucho asquito. Sé que habrá algunas que os haya funcionado. Si es así, dejadlo en comentarios. Contad cómo las habéis utilizado. Con qué productos las habéis utilizado. No sé. Darnos más información. Porque lo que es en mi piel y en mí está siendo asqueroso. Es que hasta Rubén me ha dicho por dios del maquillate. Así que imaginaros el grado de cómo se ve en persona. Sé que aquí a lo mejor en cámara no lo estáis apreciando igual. Pero bueno, voy a coger un pañuelo y voy a hacer la prueba de la transparencia. Para que veáis lo mucho que está escupiendo mi piel la base. Mira, mirad, mejor que un clima vamos a coger una tirita antibrillos. De estas de retirar los brillos. Para que veáis cómo se va a quedar despegada. Que esto va a ser tremendo. Pero bueno, mirad. O sea, ¿la veis? Todo esto que se ve brillando es grasa. O sea, todo. Es que entero. Un papel entero solo en un trocito. Y si os fijáis bien, sigue brillando. Bueno, por no mencionar que... Está la base aquí. O sea... Es que para muestro un botón. Yo... Vamos. Es que nada. Es que... Que no, que esta base no es para mi tipo de piel. No es para mí. Yo digo que la seguiré probando. Seguiré dando la oportunidad. Por el fin de cago, un producto en el que me gasto dinero. 4 euros, ¿vale? Sí que es una base muy low cost. Pero aún así... No sé. Intentaré darle otra vuelta. Probarlo con alguna prueba. Así que si cada vez que tuve más la base. No sé. El caso es que así a la prueba. En Madrid, en agosto, en una piel grasa. No. Así que nada. Lo dicho. Yo me voy a desmaquillar ya. Porque sinceramente estoy dándome grimilla. Y nada que eso. Que si la habéis probado. Habéis obtenido otro resultado diferente. Os ha gustado muchísimo. O también os ha ido fatal. No sé. Dejadnoslo en comentarios. Para que podamos leer más experiencias. De más personas que hayan probado este producto. Como siempre os digo. Si también tenéis alguna otra sugerencia. Si queréis algún otro producto que queráis que pruebe. Pues también dejadlo en comentarios. Y si son nuevos por aquí. Como siempre os digo. No os olvidéis de suscribiros. Pulsando el botoncito rojo de aquí debajo. Que dice suscribirse. Que a mí me encantará teneros por aquí. Y yo me despido ya por hoy. Con mucha agonía. De verdad. Que no os hacéis una idea de las ganas que tengo de desmaquillarme. Así que voy corriendo a ello. Esto me ha sido muy muy fuerte. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!